El Ayuntamiento de Zapopan lanzó el programa Jóvenes con Porvenir, el cual durante seis meses o un año llegará a beneficiar a 10.000 jóvenes que no estudian ni trabajan para que puedan realizar algunos talleres y cursos que les permita a futuro obtener algún empleo u oficio. El alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, indicó que el costo del programa Jóvenes con Porvenir será de 35 millones de pesos inicialmente y será impartido completamente gratis para los más de 10.000 jóvenes inscritos durante el primer año de dicho programa. Héctor Robles Peiro indicó que serán 500 cursos los que se impartirán a los 3.500 jóvenes inscritos a este programa. Los cursos serán impartidos en diferentes universidades e instituciones educativas que participan en el programa lanzado por el Ayuntamiento de Zapopan. Hoy estamos dando el banderazo a salida a algo muy importante que es un programa que lo primero que busca es reconocer las fallas que hemos tenido todos los gobiernos del país en no ofrecer alternativas a aquellos jóvenes, talentosos, brillantes, con visión, como ustedes, que el sistema educativo de alguna manera les ha cerrado las puertas porque no hemos entrado a la secundaria, a la preparatoria de la universidad, o que no hemos encontrado algún empleo porque las oportunidades son escases. Robles Peiro señaló que en el municipio de Zapopan existe una población de 350.000 jóvenes, de los cuales 150.000 están en situación de nini, o sea, ni estudian ni trabajan. Para Milenio Noticias informó Eduardo González.